No mamá porque soy alegre y la del patrón también La Melada, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, bienvenido a la gente de La Melada Gloria y sus amigas, la pena maldita La estrellita de mar también, compadre El Tiernillo El muchacho alegre por aquel lado Monterrey, Monterrey, Nuevo León, donde andan los de Dr. Royo, de Monterrey, de Linares, toda la gente de Nuevo León, bienvenidos La música del estilo Potosí Voy a cantarles una canción bonita que me gusta mucho que se llama La mitad de mí y de mi amigo Jesús Meléndez Se lo voy a cantar Esta canción para acordarme de mi mamá, acordarme de mi papá Hace algunos treinta años atrás cuando todo era felicidad allá en mi rancho Pa' mi viejecita, la mitad de mi bandón ¡Órale! ¡El Jesucristo! Jamás acuérdese, compadre Como quisiera que al tocar la mano que guiara mis pasos Se pudiera quedar la mitad de mi fuerza en esos viejos brazos Para que me arrullaran como tantas veces y dormirme en ellos Y volver a escuchar de esos benditos labios los cuentos tan bellos Como quisiera que ella fuera joven Como quisiera que ella fuera joven y a pasear de nieve Pero su pelo negro por tanto trabajo se cubrió de nieve Y poquito a poquito la fueron doblando las tareas tan duras Solo sus ojos claros siguen conservando su inmensa ternura Como quisiera regresar el tiempo al menos treinta años Para volver a verla como aquellos tiempos que tanto ahora extraño Como quisiera que la mitad de mi vida en ella se injertara Y permitir el cielo que por esta vez el tiempo no pasara Para tenerla cerca sin que la vejez me los arrebatara Como quisiera regresar el tiempo al menos treinta años Para volver a vivir aquellos momentos tan felices al lado de mi mamá Y al lado de mi papá Al lado de mis hermanos Allá en mi ranchito querido Donde no faltaba nada ¡Vámonos pa' el rancho muchachos! Ahora me voy a cantar a mi papá A mi papá con todo cariño y para el papá de todos ustedes A ver quién se acuerda Y para los que son papás también Como quisiera que mi juventud le inyectara energía Y la mitad de mí no volviera plan fuerte como fuera un día Para que me llevara a recorrer con él esas montañas altas Mostrándome la vida y al verme cansado me echará en su espalda Como quisiera correr a su lado como en otros tiempos Pero sus pasos firmes al pasar los años se volvieron lentos Y aquella voz que fuera fuerte como el trueno dulce como el canto Ahora se escucha suave cuando brille a Dios que me cuide bondiendo Como quisiera regresar el tiempo al menos treinta años Para volver a verlos como aquellos tiempos que tanto ahora extraño Como quisiera que la mitad de mi vida y de ellos se insertara Permitiera el cielo que por esta vez el tiempo no pasara Para tenerlos cerca sin que la vieja me los arrebatara La mitad de mi vida y de ellos se llama el redoblado roblito Arriba la serpresa a los que estamos vistiendo Que no decaiga el ánimo Estamos de fiesta en Dallas De fiesta en Puerto San Miguel de Allende De Guanajuato Raza de San Ciro de Acosta de parte de Santiago ¡Cómo la baila! ¡Que se levante el polvón! ¡Que se levante la polvadera! ¡Que se levante el polvón! La raza de Guerrero, Río Verde La raza de Guerrero, Río Verde La raza de Guerrero, Río Verde La raza de San Diego de la Unión Guanajuato La raza del Estanco, Río Verde La raza de Guerrero, 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 Río Verde Más Pehuana y Dr. Rayo de la Bolivar. Ahora Salvez de la Paz, Guanacuato, muchachos. Es donde Zacatecas se viendan, que bailan guapaco. Es donde Zacatecas se viendan, que bailan guapaco.